Mauricio Pochettino será el nuevo entrenador de Chelsea y en este vídeo te vamos a contar cómo sería su proyecto para llevar nuevamente al equipo de Londres a los primeros planos. Dale intro que empezamos. Bienvenidos al canal de Fútbol y Pizarrón, ¿cómo les va gente? Después de negociar con varios entrenadores parece que el Chelsea de Enzo Fernández tendrá un nuevo entrenador. Y será argentino Mauricio Pochettino quien regresa a Inglaterra y a Londres en particular para agarrar un proyecto más que interesante en la élite del fútbol mundial. Rodríguez, ¿cómo andás? Ayrton, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todos los que nos están viendo en el canal. Como siempre decimos, suscríbanse, denle me gusta, compartan este vídeo para que la comunidad se siga expandiendo y creciendo como lo viene haciendo este último año de Fútbol y Pizarrón. Y bueno, como todos creíamos que la vuelta de Pochettino iba a ser al Premier League, dábamos por descontado que eso iba a pasar, también dábamos por descontado que su regreso iba a ser a Londres, pero al Tottenham, y de repente llega esta noticia, un bombazo podríamos decir, porque va a ser el primer entrenador que se pase del Tottenham al Chelsea, pero bueno, para eso hay un contexto. La llegada de Pochettino al Chelsea se da con la negativa de asumir de Nagelsmann y también de Luis Enrique. Digamos, hay dos puntos que los unifican los dos en esta negativa de no querer agarrar y entrenar al Chelsea, porque primero, obviamente, por lo que pasó con Tuchel, después de ganar la Champions League, a los pocos partidos en la otra temporada lo echan, lo mismo pasa con Graham Potter, la continuidad en base a los resultados de este proyecto, no le veían futuro, digamos, se agarraba en el Chelsea. Eso por un lado, y después, porque este proyecto deportivo, por lo que se deja analizar en los distintos medios deportivos ingleses, se está hablando de una reestructuración del Chelsea en cuanto a su plantilla, a la enorme cantidad de jugadores que tiene el Chelsea, casi más de 30 jugadores tiene el Chelsea, entre contrataciones, entre juveniles, entre los que ya están. Bueno, en este proyecto nuevo del Chelsea se necesita un entrenador con carisma, que le devuelva competitividad al equipo, pero que además forme parte de esta reestructuración de la plantilla y que además logre tener resultados. Me parece que Todd Boily dio un golpe de efecto sobre la mesa buscando un entrenador con experiencia, que ya haya tenido participación en la Premier League, y bueno, Pochettino es uno de los entrenadores de mayor renombre que circulaba por el mundo, digamos, de los clubes europeos para saber si iba a dirigir o no al Real Madrid, para saber si iba a dirigir algún equipo importante de Europa. Bueno, el Chelsea se hace de un gran entrenador como el argentino, pero bueno, ¿qué podemos esperar de este Chelsea? ¿Qué podemos esperar de este Pochettino y esta reestructuración de los Blues? Bueno, Rodrigo, vos hablaste de reestructuración, me parece que es una palabra fundamental, teniendo en cuenta que Chelsea es uno de los equipos en el mundo que más gasta en salarios, o sea, es una cifra bastante desorbitada, se encuentra en el top ten, y si tenemos en cuenta que en esta temporada, salvo que ocurra de acá al final un verdadero milagro, no va a terminar en los puestos de clasificación a Copas Internacionales, por ende, no va a disputar ni siquiera una Conference League, entonces, menos ingresos, eso se traduce en que va a haber que hacer recortes, donde en los jugadores, vos hablaste, más de 30 jugadores profesionales entre juveniles, el plantel profesional actual, y todos los que están cedidos por distintos equipos del mundo. Entonces, si tenemos en cuenta todo eso, y que solamente va a estar peleando el Chelsea por la Premier, la FA Cup y la Copa de la Liga, bueno, se empieza a entender la salida de jugadores que ya muchos medios ingleses están hablando, por ejemplo, nombres como Aubameyang, Sigech, Lukaku, Aspilicueta, nombres de peso, de experiencia, podrían marcharse, algunos en condición quizás rescindiendo contrato, otros tratando de buscar una venta lo mejor posible para poder, aunque sea sacarse los sueldos, caso de Aubameyang, por ejemplo, que podría volver a Barcelona, Loftus-Chick, un jugador aún con todavía recorrido por dar en la Premier, que puede ser valorado dentro de esa liga, y después está el nombre del arquero, ¿qué va a pasar si sigue Kepa atajando Catajón en este último tiempo? Si Mendy, que lo quiere Tuchel para el Bayern Múnich, uno de los dos puede marcharse. Luego están los casos de Pulis y Chimao, dos jugadores con los que Chelsea sabe que puede hacer caja, que puede necesitar dinero para luego intentar comprar algún que otro jugador, y que van a entrar en su último año de contrato, entonces ahí Pochettino va a tener que estar muy atento para saber, bueno, voy a tener en cuenta a estos jugadores, si intentamos renovarle, no, bueno, vamos a buscar una venta. Y por su parte hay otro nombre que creo que se puede asimilar a la figura de Sissoko, cuando estaba en el Tottenham, que es Conor Gallagher, que también es bastante cotizado en Premier, que tuvo un buen paso por Crystal Palace, y que quizás si Pochettino mantiene a Enzo, a Coa, si logra renovar a Canté, que se siente muy cómodo en Londres, más algún juvenil que viene emergiendo, creo que quizás puede ser una buena venta para recobrir unos 20, 30 millones de libras, y así luego intentar meterse en el mercado para apostar a una pieza como el centro delantero, de la cual vos, Rodríguez, después vas a hablar más adelante. Entonces, teniendo en cuenta los últimos equipos que dirigió, Rodríguez, por ejemplo el Tottenham, donde tuvo que rehacer un proyecto con muchos jóvenes, vos, ¿qué rasgos imaginás que puede llegar a tener el equipo de la mano de Pochettino? ¿Y en qué 4 o 5 futbolistas va a cimentar este proyecto en el equipo londinense? Bueno, para mí, también esto lo charlamos antes de iniciar la grabación de este video, y bueno, también queremos escuchar también sus opiniones, de verlos, es uno de los entrenadores ideales para este proyecto del Chelsea, esta nueva llegada de un entrenador le puede dar no solamente aire fresco, sino también potenciar, porque Pochettino tiene esa capacidad de detectar el talento y potenciarlo. Y en Chelsea hay muchos jugadores jóvenes, comprados, de la academia, o que ya tienen algunos años en la primera del equipo londinense, y que Pochettino los puede justamente potenciar y transformarlos en jugadores de élite. Eso por un lado, Pochettino ya lo dijo abiertamente, cuando, por ejemplo, le tocó asumir el desafío del PSG, él dijo en su momento, yo podría tomar un proyecto con muchos años, sin las presiones de los grandes equipos top de Europa, y sin embargo, yo soy valiente, mi staff también lo es, queremos asumir estos proyectos, sin lugar a dudas, Chelsea, es un gran desafío para su regreso al Premier League, me parece, creo que a grandes rasgos, me parece que lo que podemos encontrar en sus equipos son equipos, primeramente, en primera instancia, equipos ofensivos, verticales, le gusta el ataque vertical. También lo que podemos esperar es ese pragmatismo, característico, por ejemplo, el Tottenham, un equipo que sabía plantarse en el campo rival, pero también saber esperar, intentar replegarse y atacar con esas transiciones defensa-ataques súper rápidas, bueno, ya lo hemos visto muy bien al Tottenham, con esas corridas de Kane y de Song, bueno, me parece que esas sociedades también se pueden llegar a encontrar en Chelsea. Y después, para mí, algo clave, que lo pude encontrar, ahora vamos a hablar por qué lo pude encontrar esto, es esa fluidez posicional, esa capacidad que tienen los jugadores de interpretar el juego y ocupar distintas zonas del campo de juego y desempeñarse en distintos roles. Me parece que acá está la clave y por qué creo que puede Pochettino ser un entrenador específico y necesario para este Chelsea con este plantel. ¿Por qué? Porque tiene jugadores como, por ejemplo, yendo de atrás para adelante a Fofana, que si lo llega a recuperar y deja ese trauma que tiene con las lesiones, me parece que puede encontrar a uno de los mejores centrales de la Premier. Lo fue en su momento con Leicester, si lo recupera, puede ser un muy buen central para el Chelsea. Después, porque sabemos que Pochettino le da mucha importancia a la proyección de sus laterales que le den profundidad. Bueno, por un lado tiene a Chilwell, que veremos si se queda en Chelsea, pero es una muy buena variante porque sabemos de sus ataques, la profundidad y el buen pie que tiene el ex jugador de Leicester. Y por el otro lado, en esa fluidez posicional de que estamos hablando, lo tiene a Rezi James, que sin lugar a dudas es el que le puede dar esa variante, esa simetría en el ataque, porque algunas veces puede llegar a funcionar como un tercer central y otras veces como un carrilero volante. Depende si Poch juega con línea de cuatro, que puede ser así, o también transformarse en un tercer central y jugar con tres centrales y dos carrileros por las bandas. Después, el medio centro. Me parece que acá podemos hablar de un enroque, que esta es mi opinión, después veremos si la comparten, o si tienen también algunas propuestas ahí de lo que puede llegar a pensar Poch cuando llega al Chelsea, es devolverle a Canté su lugar original, donde mejor se desempeña. Ya sabemos que como medio campista ofensivo, como interior, ya ha sabido evolucionar, también él como jugador del francés, pero para mí es un cinco, es uno de los mejores cinco, tiene mucha interpretación de los espacios, del pressing, ese pressing tan característico de los equipos de Pochettino. Bueno, me parece que devolviéndolo él a esa sala de máquinas, puede no solamente, como dijiste vos, ser acompañado por un Gallagher, que me parece que es del estilo de Pochettino, sino también en este enroque que estamos hablando, soltarlo, darle rienda suelta a Enzo Fernández, que por el que tanto pagaron, jugando también en posiciones más avanzadas, sabemos de su pegada, de su capacidad, de su técnica, de su visión y de su panorama. En ese enroque puede ganar claramente el Chelsea. Después, en esta devolución de puestos y de zonas donde mejor se desempeñan, acá hay Havertz, a mí me gustaría verlo ya alejado de esa zona de falso nueve, sino más bien con un media punta o un enganche. Y la gran duda, me da la sensación de que va a estar en el puesto de centro delantero, porque sabemos de las complicaciones que tuvo Chelsea al momento de finalizar las jugadas, los ataques, es un equipo que generaba mucho, pero le costaba. Bueno, si vos no tenés Poch, lamentablemente, te vas a quedar afuera de las grandes competencias. Bueno, al Chelsea le faltó eso. Si llega a ser caja con las transferencias que dijiste vos, tal vez un centro delantero como Víctor Ossimán de Napoli, como Blauvich de Juventus, o como Jonathan David del Lille, seguramente este mercado de pases del Chelsea va a estar presente, pero bueno, ¿qué podemos esperar de esta reestructuración del Chelsea? ¿Qué podemos esperar de Pochettino? Y sobre todo, con los objetivos, ¿no? A mediano y a largo plazo. Bueno, Rodri, la realidad es que creo que lo primero que va a tener que hacer Pochettino es acomodar las aguas, armar bien su plantel, qué jugadores sí, qué jugadores se van para afuera, y luego me parece que tiene dos objetivos a corto y mediano plazo. El primero va a ser establecer al equipo en la zona de Champions, en la Liga Inglesa, tratar de ganar en esa primera temporada una Copa de la Liga o la FA Cup, para además tener un poco más de espalda con respecto a la afición, a la gente, y luego si en la segunda temporada intentar pelear por la Premier Liga, así como hizo Arsenal con Arteta, la primera temporada más de adaptación, y porque es muy difícil también, ¿no? Luchar contra Manchester City siempre muy regular en Liga con un Haaland intratable. Y luego, bueno, intentar quizás una segunda o tercera temporada, si en una Champions League, viste, que uno nunca sabe, en una muy buena temporada quizás tienes buenos cruzos y lográs llegar hasta la final que me parece que va a ser el gran objetivo que tiene toda la dirigencia de los Blues y también sus hinchas. Bueno, ahora queremos leerlos a ustedes en comentarios, que nos dejen qué les parece la llegada de Pochettino, si creen que era el técnico ideal para Enzo Fernández, suscríbanse al canal, denle me gusta si este video llega a más gente, y bueno, Rodri, como siempre digo, gracias por todo. Un placer Ayrton, un saludo, los esperamos ahí con los comentarios para hablar del regreso de Pochettino al club londinense, pero el Chelsea. Así es, bueno, y ustedes, suscríbanse al canal, activen la campanita, así les llega cada vez que subimos un video, estamos subiendo muchos shorts, también estamos con estos videos largos que nos gusta explayarnos un poquito más, así que estén atentos al canal que siempre hay mucho contenido por ver. Nos vemos en la próxima, chau chau. Chau chau.